Bueno, hoy vamos a ver la review y las sensaciones de la Sioux Diablo Revolution que como sabéis dentro de la Sioux Diablo es este modelo de color amarillo que monta un carbono 12K en sus caras y una goma EVA Ultra Soft Entonces, tenemos un tacto que es un tacto así intermedio ya que el carbono tiene una dureza intermedia, ese 12K acompañado con una goma un poco blandita ahora veréis las sensaciones, pero la verdad es bastante agradable la pala Luego, tenemos este acabado mate, como veis en las caras tenemos la incorporación de los shock out en la zona inferior de la pala ya que ahora las Sioux vienen con los shock out incorporados para que puedas cambiar el balance y también para prevenir un poco vibraciones y demás que te pueda transmitir la pala Si nos vamos un poco más hacia abajo, encontramos este corazón con esta forma así ya típica de Sioux, triangular y luego lleva estos dos pequeños refuerzos formando dos triángulos en la parte superior del corazón que la verdad aporta bastante rigidez estos dos refuerzos a la pala vamos un poco a la zona de abajo, tenemos un puño estándar la verdad es que es un puño que yo lo he notado un poquito más gordito que a lo mejor otra pala de la misma marca y demás lleva los mismos grips que otra que he probado y yo la he notado un poquito más gordo este puño y luego tenemos esta cuerda que es tipo soga que sale por la parte del medio del puño y he de decir que la verdad es que la cuerda me ha sorprendido bastante porque es muy muy cómoda, es muy fina, no notas que la llevas prácticamente diría que es parecida a la cuerda que usan las Babolat pero esta es plana en la zona en la que te pones en la muñeca entonces me ha parecido todavía más cómoda así que nada, dicho esto, el balance de la pala es un balance que yo no noto lo notas sobre la zona media de la pala, no notas que la pala es cabezona porque al final este corazón con tanto refuerzo le mete bastante peso abajo pero digamos que notas un balance que está sobre la zona media de la cara de la pala tampoco la veo muy exagerada así que nada, dicho esto, vamos a pasar a las sensaciones que he tenido con ella en pista que acabo de terminar de probarla y os comento a ver qué tal en cuanto a las sensaciones que he tenido con la pala en pista es decir que es una pala que tiene un tacto agradable, como digo, un tacto medio porque sí que es verdad que al final esa goma EVA Ultra Soft te hace que ganes un poquito en confort entonces desde la zona de atrás yo tengo que decir que es una pala que se comporta muy bien tenemos un punto dulce que la verdad es amplio en el que sí que os tengo que decir que a lo mejor si la golpeas un poco con la zona muy exterior tampoco en la zona entre el punto dulce y la zona del marco la bola sale bien, no sale tan mal como en otras palas que a lo mejor la pegas y no sale nada pero sí que hay mucha diferencia entre esa zona un poquito más media ahí depende de donde la pegues, puede salir más, puede salir menos entonces el punto dulce lo vais a tener grande pero eso, tener claro que si la golpeáis con la zona entre medias del marco y el punto dulce a veces va a salir más la bola, a veces menos, depende un poco pero desde el fondo de pista una pala muy manejable os vais a sentir muy cómodos, tiene muy buena salida de bola no es nada exagerado de que la bola salga disparada pero sí que es verdad que al final la pala se comporta muy bien atrás te ayuda bastante, te ofrece bastante control y la verdad es que la pala me ha parecido que está desde el fondo de pista muy 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 bien y me ha gustado bastante así que os voy a dejar un poco con el vídeo del fondo de pista para que vosotros veáis cómo se comporta y demás y pasamos a la zona de media pista, bandeja, víbora y demás y pasamos a la zona de media pista vamos a la zona de media pista que la verdad la pala por el juego aéreo se maneja bastante bien es una pala que a mí me ha gustado pero también os tengo que decir una cosa es una pala que cuando jugáis más fuerte con ella digamos que no te transmite mucho esa sensación de potencia a veces porque sí que es verdad que cuando jugas un poco más duro con ella bandeja, víbora y demás vais a notar que a veces como la pegues un poco con la zona exterior la bola no sale se te queda un poco como si la pegaras mordida como muchos me dicen esa sensación de como que le pegaras con un plástico pues esa sensación cuando la pegas un poco con la zona exterior si la golpeáis con el medio es una pala que os va a salir mucho al punto dulce es amplio pero es una pala que si golpeáis con el medio va a salir bastante y sobre todo vais a tener bastante controlada la bandeja y la volea a mí me ha gustado que la pala cuando haces bandeja y víbora te sientes más cómodo jugando la bola con un poquito menos de fuerza en tu brazo ¿por qué? porque la pala al tener salida decente ya va a despedir la bola bastante por sí misma entonces con una velocidad más lenta y menos fuerza en tu brazo la bola os sale con una velocidad bastante decente y bastante controlada yo he notado que hay muy poquitos fallos con ella cuando juegas un poquito más controlado por arriba yo la he notado bastante cómoda ahí entonces en los juegos un poquito más rápidos sí que es verdad que se comporta bien pero tienes menos control así que nada, dicho esto os dejo con el vídeo de la víbora, bandeja y demás y vamos a pasar a la zona de volea vamos a pasar a la zona de volea vamos a pasar a la zona de volea y en la zona de volea de decir que es una pala que es rápida se maneja bien y como digo al tener ese tacto un poco más blando vais a tener bastante buenas sensaciones en la volea sobre todo en la volea de control como digo le pasa un poco digamos lo que os he comentado en la zona de bandeja cuando jugáis una volea controlada la bola sale ya lo suficientemente rápida y la verdad se comporta muy bien porque es muy segura pero cuando jugáis una bola un poco más de potencia alguna que otra la podéis mandar un poco al cristal porque a veces sí que despide más a veces menos depende un poco de cómo la golpeéis de bien como digo si la golpeáis con el medio es una pala que os ofrece mucho control despide lo suficiente ya jugando lento y si jugáis más fuerte y la dais con la zona un poco más exterior ese problema que os digo que a lo mejor la pegáis más mordida pero bueno pasa también con muchas palas entonces no es nada sorprendente os dejo el vídeo de la volea para que vosotros veáis cómo se comporta y demás y pasamos al vídeo de remate 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 Vale, antes de pasar con el video del remate deciros que al final hoy es un día que está lloviendo hay bastante humedad y hace frío entonces, para que tengáis en cuenta que tampoco os dejéis mucho guiar por cómo se ve el remate en el video ya que sé que esta pala con un poco más de calor la bola que no esté húmeda y demás sale muchísimo más entonces, tener en cuenta que para el remate es una pala que te da buenas sensaciones no es nada exagerado tampoco en el remate es una pala que tiene una potencia, digamos, decente os la podéis asemejar mucho por ejemplo al modelo Vertex de Bull Paddle os da un poco esas sensaciones a la hora de rematar y demás así que, nada, dicho esto os voy a dejar con el video del remate para que vosotros veáis cómo se comporta y sobre todo el sonido fijaos en el sonido y nada, pasamos a la conclusión final de esta pala vale, llegamos a la conclusión final de esta Sioux Diablo Revolution es una pala que, en mi opinión de las tres es la que tiene ese tacto un poco más medio digamos no tan blando como suele ser habitual en las palas Sioux es una pala que, la verdad yo creo que le puede gustar a muchísima gente típica pala que os sentís muy cómodo el primer día que ya la usáis ya os vais a sentir muy bien con ella es una pala que atrás ayuda bastante como digo, yo la destinaría un poco para gente nivel intermedio nivel avanzado o gente que le gusta este tacto así intermedio que a lo mejor no lleva mucho tiempo jugando pero le puede servir igualmente entonces, es una pala que atrás os vais a sentir muy cómodos y si no os destacáis por el juego de potencia os gusta más jugar en la derecha no sois tan ofensivos yo creo que es una pala que os va a gustar bastante porque se comporta muy bien sobre todo en ese juego más controlado más de mover en ese juego me ha parecido muy bien en potencia así que es verdad que a lo mejor una pala más dura os va a gustar más no va a tener tanta potencia como otras palas más duras pero a mi me parece que es una pala que está muy bien para el tipo de juego que os digo así que nada, dicho esto muchas gracias a MMPaddle Santo Domingo por haberme dejado la pala para probarla os dejo en la descripción el vídeo del sitio donde la he cogido y donde la podéis probar que os lo dejo todo en la descripción y nada, muchas gracias a todos los que os suscribís al canal y demás y nos vemos en la siguiente